Bueno y continuamos con más información, nos vamos a nuestra unidad móvil. Esta mañana nuestra periodista Paola Cádiz nos mostraba el levantamiento de un cadáver de parte de la División de Homicidios de la Policía. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este homicidio? ¿Hay más detalles, Paola? Adelante, estamos contigo, coméntanos. Sí, Camila, lo que hemos podido averiguar de manera preliminar es que aparentemente surgió una discusión dentro de esta vivienda. En la cual habitaban dos hermanos y aparentemente una pelea por tema de herencia habría provocado una discusión. Discusión que se extendió en este sector donde aparentemente uno de los hermanos utiliza un arma punzocortante y procede a atentar contra su hermano produciéndole varias heridas en el cuerpo, lo que ha producido su deceso. En estos instantes todavía está la persona arrestada, bueno, ahora prendida, nos imaginamos que los próximos minutos en el camión de homicidios está el cuerpo. Todavía ha llegado la fiscalía, está la fiscal realizando la inspección dentro de la vivienda para poder colectar más pruebas que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido. Esto referente a este caso que ha producido la muerte de una persona de entre 30 a 35 años, es lo que hemos podido apreciar. Camila, estamos a la espera de conocer el reporte oficial de la fuerza anticrimen que seguramente se lo va a dar en las próximas horas. Ampliaremos esta información más adelante en Anoticiando y bueno, muchas gracias Paola, vamos a estar contigo más adelante.